buenos días buenos días miren son bonitos los árboles para el problema que pasa que los dejan mucho trabajo hay que barrer todo esto porque mire como me tienen todo hundido de hojas entonces este y a estas alturas vamos a poder barrer porque no hay otra cosa que hacer es un poquito vídeo de por qué estoy cortando los palos pero el problema es que los dejan basura y entonces hay que barrer vaya por mi gente se me cuiden se me portan bien espero que esté todo esté bien y un saludo a todo el que ven los vídeos hace muy buenos días porque miren a la red boy y después de que haya pasando el recogiendo la hoja ya no por no pain y